Bueno, David, ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020, Aurelio! ¿Cómo estás? ¿Cómo recibiste el año? Lo recibí muy bien. Lo que necesitaba, estar con mi familia, con mis amigos, con toda mi gente. Porque además, la Navidad es para eso, ¿sabes? Para estar con la gente que has echado de menos durante todo el año. Entonces, lo he pasado muy bien. He podido descansar, he podido realmente pensar en todo lo que ha sucedido en el 2019. Y además, poner un poco ya el rumbo de cara a este año. Además, es el primer año que recibes junto a tu hijo, tu pequeñín, y ahora los primeros reyes también que vas a recibirlos con él. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, hemos estado todos juntos, pues viendo esta Navidad especial, porque evidentemente es la primera que pasamos con Mateo. Y hemos disfrutado muchísimo, porque ya empieza a ser un niño y hace cosas que te partes de risa. Todos estamos encantados, tanto su madre como su hermana, sus abuelas. Estamos felices. Son de esos momentos que te llevan en el alma. Te lo juro, te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo de verdad. Son momentos que jamás vas a poder olvidar. Y son los que cuando, por ejemplo, en algún momento de tu vida estás solo, te acuerdas de esos momentos y te provocan las sonrisas, ¿sabes? Pues así me he sentido esta Navidad. En tus planes es tu nuevo disco que sale hoy. Y me gustaría saber cómo define David Bisbal en tus planes. Mira, en tus planes ha sido un disco que he elaborado con tanta ilusión porque he elegido todas las peticiones de los seguidores que me han hecho a través de las redes sociales, a través de Internet. Entonces he podido plasmar lo que realmente la gente quiere escuchar de mí. He escuchado solamente de todo porque, por ejemplo, con el single marketing que también estarán dentro de las canciones como a partir de hoy con Sebastián Yatra, con Crazy Rendón, perdón, con Juan Magán Bésame, con Alejandro Fernández, abriré la puerta. La gente me decía, oye, también queremos escucharte esas rumbas, pero tú solo. Vale, perfecto, pues ahí tenemos una rumba yo solo. Ojo, también queremos escucharte no solamente canciones rápidas, queremos escucharte con baladas. Y ahí están las baladas. Y también tengo muchos seguidores músicos que dicen, oye, pues a mí me gustaría también escuchar algunas canciones que estén un poquito más elaboradas, que quizás nos enfoquemos más en estos acordes. Hay muchos músicos que les gusta apreciar también el trabajo de la producción, que es sumamente laborioso. Y les gusta saber qué productor ha elegido qué sonido o qué mezcla. Y ya sabes tú que a mí siempre me gusta elegir las canciones que van directamente para la radio, pero también hay algunas canciones que son las más difíciles de cantar y que son menos convencionales. Pero también me gustan, porque son de las que yo aprendo más. ¿Me equivoco yo que he podido escuchar el disco? ¿O esto es una vuelta un poco a esos principios de David? ¿Ese dígale, esa balada, ese pop? Es decir, mantienes tus raíces y no entras en lo urbano, en el reggaetón, sino es la esencia de David, ¿no? Bueno, yo creo que no te equivocas. No te equivocas porque, de nuevo, la industria musical ha elegido el camino de esta rumba. Y la rumba es lo primero que yo defendí en mi carrera, con llorarías de las penas, con bulerías. Esas rumbas, que en aquel entonces eran rumbas flamencas, por así decirlo, pues estaban muy presentes en mi discografía. Y ahora las rumbas tienen un aire latino y me gustan. ¿Por qué? Porque siempre me considero un artista latino, desde muy al principio, desde Ave María, desde Dígale, eran baladas y mi mundo era el sonido latino. Por eso empecé a trabajar desde el sur de Latinoamérica hasta pasar por toda Centroamérica, por los países del Caribe, llegando a México, hasta Estados Unidos, que, oye, pues la comunidad latina es sumamente importante. Entonces, siempre me he sentido así, muy unido a la música latina, desde mis primeros productores con Quique Santander, con Sebastián Cris, de Argentina, Quique Santander de Colombia, de España, de México. Y ahora, en tus planes, es, digamos, una, como bien dices, es una recopilación de canciones que han sido éxito, como por ejemplo a partir de hoy, que ya la habíamos escuchado, con nuevos temas. Sí, porque dentro del Single Market saqué cuatro temas, ¿no? A partir de hoy, como te he dicho, perdón, bésame y abriré la puerta con Alejandro Fernández, que era una balada. Que la gente un poco dijo, menos mal, porque ya llevabas tres canciones rápidas, menos mal, ya necesitábamos una balada, ¿no? Y además con Alejandro Fernández, que cumplí mi sueño. Porque la canción era una canción que tenía mucha esencia de México y yo la tenía guardada en el baúl de los recuerdos. Y qué mejor que invitar, pues, al máximo exponente de la música mexicana en el mundo, que para mí, pues, es Alejandro, ¿no? Y cumplió mi sueño. Pero claro, yo me negaba a vivir en un mundo del Single Market y no hacer más discos. No puedo concebir la música de esa manera. Por lo tanto, también es verdad que Universal Music siempre me ha atendido muy bien y dentro de los singles yo dije, no, no, me encanta el Single Market y todo lo que tú quieras, pero yo tengo que sacar un disco. Para mí es muy importante ofrecer a la gente una variedad de lo que quiere escuchar. Y dentro de que tengamos las plataformas digitales y las radios, que están muy bien, pero que la gente pueda escuchar un nuevo proyecto. Y que cada año, no cada año porque yo los discos los saco en tres años prácticamente, pero que la gente vea la oportunidad de cómo puedo ir creciendo y evolucionando. Me gustaría que me contaras cómo ha sido la experiencia de grabar este dueto con Alejandro Fernández primero y después con Sebastián Yatra. Mira, Sebastián es un muchacho que lo conocí, mira, concretamente lo conocí en un concierto que hicimos cuatro artistas, Juan Luis Guerra, Juanes, Sebastián Yatra y yo, en el O2 Arena de Londres, que fue espectacular. Y me acuerdo que mi camerino estaba justamente al lado del de Sebastián Yatra. Yo estaba haciendo mis ejercicios de calentamiento, ya sabes que yo soy muy metódico para cantar y todo eso. Y él se acerca y me pregunta que cuáles son las técnicas de canto que yo utilizo para cantar y empezamos a hablar de técnicas vocales. Y en ese momento yo era muy consciente de quién era el Sebastián y cómo estaba creciendo y cómo estaba dejando Colombia ya en el mundo. Y le dije, oye, mira, tengo una rumba que se llama a partir de hoy y que yo tenía el pensamiento de sacarla solo. Digo, ¿me quieres acompañar? El muchacho dijo que sí, automáticamente nos vemos a Miami, grabamos el videoclip en Miami. Hemos cantado en muchísimos lugares, en Argentina, en el Luna Park, también cantamos en Estados Unidos, hemos cantado en muchísimos lugares. Y la canción, oye, es que fue una sorpresa para todos. Porque fue mi vuelta a la rumba, acompañado de Sebastián y ahí ya me gusta mucho hablar también con mis compañeros. Pero Sebastián en aquel entonces quizá era un muchacho que estaba empezando. Pues también me gusta colaborar. No siempre se tiene por qué colaborar con artistas que ya están muy crecidos, muy evolucionados, por así decirlo. Y me gustaría saber cómo fue la experiencia de hacer este dueto con Alejandro Fernández. Mira, Alejandro es un tío que sinceramente yo siempre lo he admirado. Y como nos queremos mutuamente, porque él siempre me ha mostrado su admiración, pues se lo dije claramente. Me dije, yo quiero cantar contigo y si te atreves, te lo quiero poner todo en bandeja. Quiero hacer una canción que tú te sientas que estás haciendo un género tuyo. Quiero utilizar tu productor, Aurio Vaqueiro. Quiero que te sientas cómodo en todo momento. Y ya, por cierto, su padre me trató muy bien cuando en el Palenque de Guadalajara, hace tres años, me regaló cantar con tu su mariachi entero. Me dijo, toma, para que lo utilices en el Palenque. Y lo canté con su mariachi en el Palenque. Por lo tanto, una familia que a mí me ha dado todo su cariño entero. Y recientemente acabo de cantar en Televisión Española, que fue un especial de Navidad, con él en directo. Que era lo que yo quería. Porque yo no quería que la canción solamente se quedara grabada en el estudio. No, yo quería... Siempre tengo una idea fija. Cuando yo hago una canción en un estudio, tengo la sensación de defenderla siempre en directo. Entonces, claro, ese sueño no se podía quedar ahí, porque se quedaría un poco a media. Y cuando la canté en Televisión Española, en mi especial de Navidad, me quedé más que satisfecho. Digo, ya ahora sí, Alejandrico, estoy feliz. Me gustaría hacer un juego de palabras. Pero lo primero que se te ocurra. Te lo prometo. Es un juego muy pensado, porque lo primero es lo que vale. Te lo prometo. Con alguno de los títulos de tu canción de este tema, de este disco. Por ejemplo, perdón. ¿A quién le pide perdón? Perdón a mi madre, porque cuando era niño rompí una ventana de la vecina. Sí, eso. ¿En tus planes? En mis planes. Lo primero que tengo es estar con mi familia. Totalmente. O sea, dentro del trabajo, poder organizarme bien para estar con mi familia. ¿Abriré la puerta a quién? Abriré la puerta a las cosas positivas de la vida. Al amor, a la tolerancia, a la paz. ¿Bésame? Bésame. ¿A quién le dice Mismal? Bésame. Hombre. Por favor, aparte de, con el permiso de Rosada. De Rosada, ¿no? No, bésame por Dios, bésame el alma. Es que yo iba más a un nivel profundo, ¿me entiendes? La necesidad. ¿Cuál es la necesidad de David? La necesidad ahora mismo, por ejemplo, de estar en los Cayos de Miami buceando en una recife espectacular. ¿Cuentas claras? ¿A quién le pides cuentas claras? Las cuentas claras se las pido en general a la gente. Porque la gente debe ser honesta, debe ser buena y debe ser, sinceramente, ir con la verdad por delante siempre. Que es lo que prima y es lo que va a hacer que todos durmamos con una tranquilidad absoluta. Y ya para ir terminando, me gustaría saber, en estos casi 20 años de carrera que tienes, ¿qué se ha perdido de aquel David Bisbal? ¿O qué queda? En estos 20 años de carrera que tienes, me gustaría saber, ¿qué queda de aquel David Bisbal que salió un día al mundo? ¿Qué queda de David Bisbal ilusionado? La ilusión, que es el motor absolutamente de todo. Porque si una persona no está ilusionada en hacer las cosas, al final jamás se va a esforzar por conseguir nada. Por supuesto, David ha podido evolucionar, ha podido crecer. Cuando empecé mi carrera tenía 18, cuando empecé en Operación Triunfo tenía 22 y ahora tengo 40. Bueno, pues evidentemente hay cosas que se han ido perdiendo, pero otras que he ido ganando. Y lo importante de todo es que mantengo la ilusión intacta, que es lo que me hace estar en continuo movimiento. ¿Has pensado en algún momento, va a llegar el día en que me retire o eres de los que dicen, yo me voy a retirar cuando ya no puedan mover un dedo más? Te puedo asegurar que eso no pasará. A mí no me gustaría arrastrarme por el escenario. No me gustaría. Y además, que todo el mundo dice, no, los artistas tienen siempre su ego y tal. Te puedo asegurar que eso, el trabajo del ego, es algo que siempre tengo presente. Y a mí me gustaría mucho decir adiós de una forma responsable, de una forma coherente, de una forma lúcida. Es decir, así como por ejemplo un futbolista o un deportista hace su rueda de prensa para decir, oye mira, me retiro como futbolista, pero voy a seguir encaminado por el mundo del deporte. Me gustaría hacerlo igual, porque uno se puede retirar del mundo o de la industria un poco más comercial, pero puede seguir haciendo otros proyectos. Y no necesariamente tienes que estar en la lucha o esforzándote día a día, ¿me entiendes? Por estar ahí en el día a día, ¿no? Sí me gustaría que llegara un momento lúcido para poder decir, bueno, ha sido un placer, voy a continuar, pero de otra forma. Bueno, en los planes de David Vipal, teniendo en cuenta aquello que dicen que no hay dos sin tres, ¿este año te planteas un nuevo niño? Mira, si viene, que venga. Que venga, porque yo, mira, a mí me ha dado tanta felicidad mi familia. Creo que es el patrimonio más importante que tengo, mi familia. Que si ese patrimonio crece, yo estaré todavía mucho más feliz. ¿Cómo haces para poder tener tus espacios como cantante, como artista, como esposo, como padre, y no descuidar ninguno y tenerlos todos más o menos controlados? A veces, por muy difícil que parezca, que mucha gente me pregunta eso. ¿Cómo puedes? Te lo juro que... Porque tú viajas todo el tiempo. Te lo juro que es fácil, pero no porque... Es fácil porque lo importante es organizarse bien, ¿entiendes? Entonces, sí es verdad que viajo, pero viajo sin desatender todo lo que rodea mi vida. Ten en cuenta que mi música es una parte muy importante de mi vida, pero no es la más importante. Lo más importante es mi familia. Entonces, sé perfectamente los tiempos que tengo para ser padre, para ser esposo, los tiempos que tengo para estudiar, los tiempos que tengo para trabajar, los tiempos que tengo para reunirme, los tiempos que tengo para cantar. Mira, Burelio, te voy a decir una cosa. Cuando giro, por ejemplo, por España, no hay ni una vez, por muy lejos que sea la ciudad en la que canto, que duermo fuera de casa. Si, por ejemplo, canto en Toledo, termino el concierto y me vuelvo a Madrid. O Almería, donde esté. Si estoy en Málaga, ya sea Madrid o Almería, me vuelvo después del concierto. Si estoy en Bilbao, me vuelvo a mi casa después del concierto. Te lo pueden decir mis compañeros. O sea que, digamos que en las prioridades, en la escalera de la vida de David Bisbal, primero está la familia y después está el trabajo. Sin ninguna duda. El otro día veía un Instagram que ponía Rosana, que decía, felicidades por tu éxito en Chile, aquí te esperamos en casa. Es que es una maravilla. Es que es una mujer espectacular. Ahora hoy, me acaba de decir hoy un director de una radio muy importante, dice, mi mujer se ha quedado encantada con la tuya. Dice, es que no para de hablarme lo fantástica y lo elegante que es y lo discreta que es, que está en su justa medida y te lo juro que me llena de orgullo. Pues Rosana es una muchacha, digo una muchacha, es una mujer que es muy atenta con todo y que me muestra su admiración y que me felicita. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Frozen, que me eligieron para Frozen y ella me dijo, jo, felicidades, amor. O sea, es que dice, quizá a lo mejor te puede costar una cosa más o menos de tu carrera y tal, pero lo que no hay duda es que te llaman para momentos cruciales. Y tú has sabido responder, es decir, has estado preparado para eso. Con esas palabras me quedé, con esas palabras me quedé porque te la está diciendo de verdad. O sea que para ti esa frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer es en ti es la máxima esa frase. Para mí, lo que te puedo asegurar es que nosotros en casa somos un equipo y que yo no sería David completo si no tuviera a Rosana y me imagino que al revés sucedería igual. Te veo sereno, te veo seguro, te veo ilusionado como aquel David que conocí hace 20 años cuando te hice aquella primera entrevista. Y me alegro mucho y te deseo todo el éxito del mundo en este 2020 que comienza. Felicidades. Te quiero. Un abrazo, mi gente.